Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Mis Historias con Sabor desde Morelia, Michoacán. Yo soy Roberto Legales, su anfitrión. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Mis Historias con Sabor aquí a Morelia, Michoacán. Ya empieza el frío, ya empieza, se respira la Navidad, se respira ese aroma a fiestas, a reuniones familiares, con poca gente, pero al fin y al cabo son épocas de dar, épocas de cariño y vamos a dar más cariño con una de nuestras recetas. Hoy vamos a hacer un postre, vamos a variarle un poquito, vamos a hacer una carlota de guayaba. Entonces, ¿qué ingredientes vamos a necesitar? Limones, guayabas, leche evaporada, leche Nestlé o leche condensada, galletas marías o galletas de las que usted quiera ahí, tenga ahí en casita y nada más. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer a variar es, vamos a agregar las guayabas para darle un toque tarizona a este diferente, a lo que viene siendo la carlota normal que hacemos con puro limón para espesar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es poner nuestra leche evaporada primero. Bueno, perfecto. Y vamos a utilizar dos guayabas. No vamos a poner todos los ingredientes porque vamos a tener que colar para quitarle los huesitos a nuestra preparación. Ok. Ya tenemos licuada la guayaba con nuestra leche evaporada y lo que vamos a hacer es, en un bol vamos a pasarla por un colador precisamente para quitarle todo ese exceso de huesitos, todo eso que de repente no es muy agradable tenerlo en la boca a la hora de estar comiendo esos huesitos de la guayaba. Aunque la guayaba nosotros aquí en México la comemos a mordidas con todo y los huesitos, ¿no? Pero vamos a tamizarlo de esta manera y vamos a pasar todo, todo, todo el líquido para dejar nada más la semilla de la guayaba en nuestro colador. Perfectamente bien, rápidamente se va. Raspamos la parte de abajo y listo. Ok. Ya tenemos aquí esto. Y ya toda esta preparación que tenemos aquí, que ya es la guayaba con la leche evaporada, la vamos a incorporar nuevamente a nuestra licuadora. Muy bien, ahora vamos a ponerle la leche condensada, que es lo que le va a dar el dulzor. Hay quienes de repente dicen, no, pues yo soy diabético, yo no como nada de azúcares. Le podemos poner un poquito de stevia, la stevia es un ingrediente que podemos utilizar en vez del azúcar y que nos da ese sabor muy agradable, dulzón. Ok. Entonces, vamos a darle a la licuadora. Ok. Ya integramos nuevamente esto y lo que vamos a hacer es partir un par de limones para darle un poquito más de acidez. La guayaba es un poquito ácida, pero lo que nos va a permitir darle esa textura que quede cuajada la preparación a la hora de enfriarlo va a ser el limón porque va a hacer que cuaje nuestra leche. A diferencia que pudiéramos usar, si no quiere que quede muy ácido, podemos utilizar grenetina, pero le da una textura diferente. Yo prefiero utilizar el limón porque le da un poquito más de acidez y queda muy sabroso. Se lo vamos a ir incorporando. Listo. Con esto es suficiente. Lo que hace el limón es precisamente hacer que se ponga dura la preparación y listo. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a utilizar, vamos a hacer para acá todo lo que ya tenemos utilizado. Nuestros limones y lo que vamos a hacer es poner una capa de galleta en la parte de abajo y la vamos a cubrir con nuestra preparación. Vean qué espesito quedó. Vamos a ir dando vueltas para que vaya formando una capa arriba de la galleta y ya que está esta, ponemos otra capa de galletas y así sucesivamente hasta acabarnos la mezcla. Realmente es un postre muy sencillo y muy, muy, muy rico, la verdad, de las cosas. Nosotros ahí en la casa, mi mamá nos lo prepara muchísimo y no saben qué maravilla. El día de hoy sus nietos se lo piden cada vez que viene de visita de allá de las hermosas tierras paradisíacas de Yucatán y no saben qué maravilla de postre, es muy rico, no necesita más que pura refrigeración, es lo único que necesitamos. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es meterlo aproximadamente unos, una media hora, no, una hora, una hora al refrigerador a la temperatura normal del refri que son 7 grados centígrados y con eso se queda, ¿ok? Vamos a meterlo al refrigerador y ahorita venimos. Muy bien, ya tenemos, ya pasó una hora y ya tenemos nuestra Carlota bien refrigeradita. Miren la consistencia que tiene. Y lo que vamos a hacer es nada más, la podemos dejar aquí y aquí la adornamos, si son glotoncillos como yo, si no, pues le damos nada más un ligero corte alrededor para separarlo un poquito, para meterlo en un platito. La podemos meter en individuales para una cena y así los preparamos y los entregamos así. Entonces vamos a partir. Nuestra Carlota y la vamos a adornar con un toquecito de albaca. Es un postre rápido, es un postre sencillo, la verdad de las cosas es que no tiene igual. Espero que les haya gustado, compártanos las recetas ya que las preparan. Mándenos fotos, están apareciendo en pantalla siempre en nuestros medios de contacto y no se olviden, el 18 es, vemos quién se gana el pavo, el 18 es ese próximo viernes, ese próximo viernes, ¿sale? Acuérdense, esos son sus historias, mis historias, con sabor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!